Sí, por supuesto, estábamos en el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo, es la primera reunión del mes, hoy 4 de octubre, en el cual estábamos socializando planes de contingencia, las eventualidades que se presentaron en el día de anoche con la actividad eléctrica y la lluvia, que obviamente no hubo así como mucha afectación, pero sí ya hay envíos por WhatsApp de imágenes de algunos lugares, en el cual mañana procedo a realizar las visitas, acompañada obviamente de Cruz Roja y posiblemente de Defensa Civil. En esto hoy, precisamente estuvimos la presentación del plan de contingencia de la empresa transportadora de gas internacional, en donde nos dio a conocer… Esto es Alcanos. Y Alcanos, sí, obviamente, pero entonces digamos que la principal que abarca, como todo el país, es TGI, ellos estuvieron hoy socializándonos el plan de contingencia de la empresa y para las recomendaciones que debemos de tener en cuenta con la línea de gas. Una de esas recomendaciones es que la comunidad no debe sembrar árboles cercanas a la red donde pasa la tubería de gas, hablándolo como rebundantemente. También no edificar ni un sardinero, nada, encima de la tubería de gas. También pues cuando se den cuenta de que emite algún olor o de que las plantas que estén sembradas hay como de un jardín y que las plantas empiezan a moverse, es porque hay un fluido de gas. Entonces deben de avisarnos ya sea Alcanos o aquí al Consejo de Gestión del Riesgo, que obviamente la oficina es la Coordinación de Gestión del Riesgo y que queda en la Secretaría General y de Gobierno. Entonces, todo eso que lo tenga en cuenta la comunidad. Igualmente, también se presentó el plan de contingencia de la institución educativa de Cairo Socorro, en el cual pues vimos unas falencias que vamos a empezar a corregirlas para que ya este año quede de una vez definido el plan de contingencia de la institución y que ellos también puedan aplicarlo. ¿Estos planes de contingencia deben ser allegados todos, de todos los establecimientos, hasta qué fecha tienen plazo? No, o sea, digamos que todas las instituciones en estos momentos deben de tener su plan de contingencia, que de pronto no lo estén actualizándolos o que falten de pronto de ajustarlos a ciertas normatividades que exigen, por ejemplo, ahorita hay unos nuevos formatos por parte de la Secretaría de Ambiente y Gestión del Riesgo Departamental, ya hablé con la Directora de Gestión del Riesgo, Andrea Mayorkín, ella ya me va a suministrar esos formatos porque son para los planes de contingencia escolar, entonces todos esos requisitos hay que empezarlos a llenar, tienen todo lo que resta del año, el año entrante para empezar a hacer todo un trabajo, lo importante es que empiecen a capacitarse con los organismos de socorro, en los temas relacionados con primeros auxilios, con evacuación ante un incendio estructural, todo el tema de la parte de gestión del riesgo, entonces todos esos temas tienen que ellos ya tener al menos la primera fase que es la capacitación y empezar nosotros a hacer las visitas en los colegios para empezar a hacer el plan también de evacuación, los puntos de encuentro y ya que ahorita también tenemos el simulacro del 24 de octubre, en el cual pues lo vamos a hacer con la alcaldía y también vamos a evaluar el nivel de respuesta que tenga el hospital, nuevo hospital La Candelaria.